Estamos aquí otra vez en el video de mi colección que se hace todos los años a fin de año. El año pasado no se hizo porque estaba medio triste, no tenía una colección como tal. Y si fuera ustedes me quedaría hasta el final porque voy a revelar una pieza nueva que me acaba de llegar. Y ya es mi última compra del año porque pues sí, ya acabó. El primero es este Tag Heuer Formula 1 que me regalaron mis papás cuando nació mi hijo. Entonces es un reloj muy especial. Yo creo que se lo voy a dar a mi hijo cuando él crezca. Pero nunca lo he dicho, decidí comprarme este reloj porque yo siempre he sido muy fan de la Fórmula 1. Y siempre he leído al equipo de Red Bull Racing. Y Tag Heuer era o sigue siendo su patrocinador. Entonces pues caí en el marketing y decidí este reloj. Pero es un reloj muy bonito y pues obviamente se va a quedar toda la vida en mi colección. El segundo reloj que ya han visto es este Mido Jordain que me regaló mi esposa cuando nos casamos. Y es un reloj especial porque es el reloj que ella utilizaba cuando corría triatlones. Lo que estoy esperando es, estoy buscando unas pues diferentes opciones de correas para este reloj. Si tienen alguna pues recomendación déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Pero este también es un reloj muy especial que pues se va a quedar toda mi vida en mi colección. Estos primeros dos relojes casi no los uso. La verdad como el valor sentimental es muy alto no quiero que nada les pase. Entonces prefiero que se queden seguros. Los siguientes dos relojes también los han visto. Pero es el mismo reloj solo que en diferentes modelos. Es el Zillow's Hammerhead. Este verde y este que es la versión o edición especial de Sirius Watches. Me gusta mucho. También tienen un valor sentimental bastante alto. Porque solo los uso cuando vamos a la playa con mi familia de vacaciones. Porque como ustedes saben el bronce tiene una pues ahora sí que habilidad especial. Que se oxida o que agarra una pátina con el pH de la piel, la humedad, el sal del agua de mar. Entonces pues básicamente estoy impregnando todos los recuerdos de las vacaciones en estos dos relojes. Para que cuando mi hijo sea lo suficientemente grande le pueda regalar uno. Porque le regalé uno azul a mi papá. Yo tengo este y mi hijo se va a quedar con el verde. O este el que él decida. Y lo que más me gusta de los relojes Zillow's es que el lumen que tienen es espectacular. Pero sobre todo este que es la edición especial de Sirius Watches. Que es carátula y bisel de fibra de carbono. Pero además la carátula trae impregnado un poco de lumen. Entonces brilla espectacular. Me encanta. Entonces estos dos relojes solo los uso cuando voy a la playa. Después tenemos un reloj que es una edición limitada a 20 piezas en todo el mundo. Que es este Oris de la edición del Social Club México. Para comprar este reloj a fuerza tienes que ser un miembro del Social Club de Oris. Que obviamente sí soy. Y solo hay 20 piezas como esta que tienen el ángel de la independencia en la parte de atrás. Como ustedes pueden ver aquí. Y es una carátula espectacular. El color plateado me gusta muchísimo. Siento que es un Strap Monster. Pero yo lo uso con esta correa Baby Blue. Azul clarito porque me gusta como resalta la carátula. Pero además porque combina con el color del lumen. Entonces siento que se ve muy muy bien. Después tenemos una compra nueva. Que acabo de comprar hace un poquito menos de un mes. Y es el Tissot Heritage 1938 con la carátula Salmón. A mí me encantan los relojes con la carátula Salmón. Tienen una vibra vintage muy muy bonita. No sé si les pasa que compran algo. Porque dicen no así se ve que ese está bueno. Pero después de un tiempo te das cuenta que en realidad no es bueno. Es excelente. Es mucho mejor de lo que te habías pensado. Eso me pasó con este reloj. Tiene un movimiento automático cronómetro. Que se atrasa una locura. Se atrasa .5 segundos al día. Que es una cosa increíble. Además la carátula combina muy bien con diferentes tipos de correas. Ahorita la traigo con esta correa verde olivo. Que pues obviamente como ustedes se dan cuenta me gusta mucho ese color. Y aunque no lo parezca esta carátula color Salmón. Créanme que combina muy bien con diferentes colores. Después ya empezamos con los relojes de niño grande. Para empezar en esta parte tenemos este Omega Speedmaster de 1969. Este año tuve como 5 o 6 versiones del Speedmaster. Pero el que más me gustó fue este por el significado histórico que tiene. Este reloj fue hecho en 1969. Y como ustedes saben en junio de 1969. Fue el año que los astronautas del Apolo 11 llegaron a la luna. Entonces llegaron con este mismo reloj. Con la misma referencia. Y justo en ese año entonces pues se me hace algo muy muy especial. Y muy bonito. Es un Strap Monster también. Se ve increíble. Ya tenemos una visitante. Se ve increíble con cualquier strap. Pero además está vejentado. Y es un reloj espectacular. Este reloj es digamos que parte de mi colección. Pero si llega alguien con una buena oferta. Pues se va a tener que ir. Pero pues de mientras se queda en la colección. Porque la verdad es que es un reloj muy bonito. ¿Qué pasa? Oye pues estoy grabando. Después tenemos otro reloj. De demasiado valor sentimental. Que es el Jojo Lecult Reverso. Es uno de mis relojes favoritos. De parte de una de mis casas relojeras favoritas. Este es un Mono Face. No el Duo Face que tenía antes. Y lo que me gustó de este reloj. Es que le pude grabar las iniciales de mi hijo. En la parte de atrás. Eso me gustó bastante. Porque fue una experiencia que fui con él. Él estaba emocionado. Y la idea es que. Cuando él tenga sus hijos. Él también pueda grabar las iniciales. De sus hijos o hijas. En la parte de atrás. Y así pues continuar digamos que con una cierta tradición. Entonces este reloj es muy especial. Y es parte de mi colección. Hasta que mi hijo esté preparado. O hasta que yo me muera. O hasta que él tenga su primer hijo o hija. Y amo este reloj. Este tampoco lo uso tanto. Porque pues igual que las mismas razones que el pasado. Pero aquí está bien guardadito. Ahora de aquí en adelante. Todos los relojes que les voy a enseñar. Es Grand Seiko. Y recuerden que al final viene. La nueva adquisición. Que nadie de ustedes ha visto. Y empezamos con el Shunbun. El reloj de la carátula rosa. Es uno de los Grand Seiko más espectaculares. La manera en la que se mueve. El segundo héroe es una cosa increíble. Y es un reloj de titanio. Este fue mi primer Grand Seiko. Y lo que me gusta es que la carátula rosa. Representa la muerte de los cerezos. Que se caen en el río. Y como se los lleva el río en Japón. Es algo muy poético. Pero a mí en lo personal me recuerda. Pues que tan delicada puede ser la vida. Y lo rápido que se va. Así como la vida de los cerezos. Que florecen y al día siguiente ya están muertos. Bueno las flores no. En el árbol. Y este fue mi primer Grand Seiko. Como les dije. Creo que desde que lo compré. Es el que ha tenido más tiempo en mi muñeca. Es una cosa espectacular. Después tenemos el Shubun. Que no hay que confundirlo con el Shunbun. El Shubun es la belleza de carátula azul. Que tenemos aquí. Las texturas de las carátulas de Grand Seiko. Son una completa locura. Y este azul está espectacular. Me encanta la combinación de azul. Con detalles en dorado. Que podemos ver en el GS y en el segundero. Que se me hace una cosa espectacular. Uso bastante este reloj. Ahorita que lo pienso. Lo uso bastante. Este es de acero. Pero me encanta que cuando lo uso. El terminado. O el pulido. Saratsu refleja increíble la luz. Eso es lo que más me gusta de los relojes de Grand Seiko. Me encanta sobre todo cuando ves este reloj en la luz del sol. Como se revela el patrón que tiene en la carátula. Después pasamos a otro reloj. Con un valor sentimental muy muy grande. Que es el Sea of Clouds. O el Unkai. El mar de nubes. Es una edición limitada. A 1200 piezas. Caja de 37 milímetros. Y a mi parecer. De las carátulas más impresionantes de todos estos relojes. Literalmente puedes sentir que estás tocando las nubes con la textura de esta carátula. Y fue un regalo que mi familia me hizo cuando cumplí 30 años. Es de verdad una pieza espectacular. El terminado es impecable. Y creo que de las piezas con valor sentimental. Esta es la que más uso. Porque bueno. Todas me encantan. Pero esta es una chula. Y obviamente esta es una pieza permanente de mi colección. Ahora ya hablamos de Spring Drive. Ya hablamos de automáticos de Grand Seiko. Ahora falta la pieza de cuerda manual. Que es este Grand Seiko Byoka. La belleza de carátula verde. Obviamente el verde es mi color favorito. Entonces pues faltaba una pieza verde. Esta es una pieza bastante rara de Grand Seiko. De hecho la importaron. No sé de qué país. No sé si de Japón, de Estados Unidos o de dónde. Solo porque yo la pedí. ¿Verdad? Creo que soy un buen coleccionista de Grand Seiko. No el mejor. Pero soy uno bueno. Me encanta la carátula verde. Que es un poco difícil de captar en cámara. Y también la correa de piel de cocodrilo verde. Me encanta. Aunque le hice una modificación. Porque las correas de Grand Seiko no traen quick release. Entonces compré una herramienta especial. Que me permite hacerlas quick release. Para poder cambiarlas. Y no rayar tanto la caja del reloj. El terminado de... La verdad es que de todos los Grand Seiko es una cosa espectacular. Y esta fue de las últimas compras que hice de Grand Seiko. Para la revelación final. El último reloj y la joya de la corona de la colección de Grand Seiko. Déjenme les presento al Grand Seiko Tentograph. Este es un reloj espectacular. Es el primer cronógrafo mecánico de Grand Seiko. Que han hecho en toda la historia. Ya tenían cronógrafos. Pero eran de Spring Drive. Este es el primer automático. La carátula es espectacular. Es azul con la textura de Mount y Watt. Y sí, es un reloj grande. 43 milímetros. Es de titanio. Pero yo creo que es tan buen reloj. Que puedo olvidar que es un poco grande. Además estoy esperando algunas correas. Como es de 23 de correa. Necesito mandar a hacer unas. Pedir otras. Entonces ya pedí bastantes, bastantes correas. Para ver cómo se siente con correa. En lugar de extensible. Y lo que más me gusta de este reloj. Es la parte de atrás. Es una locura. El calibre 9S nuevo. Parece pornografía relojera. Literal podría ver este movimiento 24-7. Y no me aburriría para nada. Y este tipo de terminados. Podríamos encontrarlo en relojes de 20 mil, 30 mil dólares. Una locura. O sea, yo creo que este tipo de terminados fácil. Los podemos ver en relojes como Lange & Sonne. O algo así. Cosas que son completamente fuera del rango de precio de este reloj. Pero de verdad me encantó. Y así cerramos este año relojero. Les agradezco muchísimo. Espero que nos veamos el próximo año. Obviamente vamos a tener muchísimas reseñas, videos y todo. Y les deseo un feliz 2024. Y pues muchas gracias por este año. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!